Oye Betty, anoche te vi con Nicolás dejando al mando plantado, confundido y desconsolado. Sí, por lo visto estoy logrando darle celos a Armando, pero Alex me voy, es que tengo que trabajar hoy dos horas también. Miren esto. Hoy mi novio rico me va a prestar su carro. Tiene el carro. Acelera Betty, acelera, acelera. ¡Se me hace carrazo! Esta noche a las 8 por Telemundo. Nicolás viene por mí. No me veo, no me veo, maña Julia. El momento esperado por los 6 mil dólares. Con razón se trancaba, entraron 49 mil 476 personas. Se inscribieron. ¡Wow! Ya 50 mil personas, ¡wow! Ok, atención, vamos a hacer... Vamos a hacer el sorteo cuando quiera, maestro. Lo vamos a estar llamando todo Puerto Rico preparado. Suéltalo. Ganador. Ok, míralo ahí. Marisol Estrella. Marisol Estrella. La ganadora primero fue Marisol Estrella. Marisol Estrella fue la primera que salió. Marisol Estrella. Marisol Estrella fue la primera que salió. Ok, muy bien. Marisol Estrella Marisol Estrella fue la primera que salió esa fue la primera que salió Marisol te estamos llamando el sistema lo cambió ok el sistema estaba en uno cuando le dio el salió ¿quién? ponme ahí póngamela ahí Quique Celidet Poggi llamen a Celidet Poggi Celidet Poggi te estamos llamando pendiente Celidet Poggi te estamos llamando ay 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 Celidet Poggi te estamos llamando enviada a un sistema automático de mensaje 787 no pudo ser cambia tira otro nombre quiero que se vaya los seis mil pesos hoy busca ve aquí que vea ya para que se vea Quique por favor escoge el ganador Lisette Ortiz Barris Lisette Ortiz Barris te vamos a llamar ahora aquí ya le salió la grabadora no pudo ser Lisette Ortiz Barris ¡Vamos Lisette! Lisette Ortiz Barris llama Lisette Ortiz Barris Lisette te estamos llamando ahí está ahí está vamos a ver Lisette las claves por favor mi amor hola buenas noches Lisette buenas noches soy Alex soy Alex DJ ¿estás bien? gracias a Dios Lisette ¿de qué pueblo tú eres? de Carolina de Carolina Lisette te hago una pregunta ¿te sabes las claves? lamentablemente la última no la pude coger ay, ay, ay eso es así me levanté un momentito y no pude Lisette dije las tres claves es fácil es fácil lo dije varias veces pues el animador utiliza mucho y hasta ahí ¿mucho qué? no lo puedo regalar porque la realmente tiene que ser las tres claves gracias yo lo sé gracias mi amor no pudo ser no son las reglas no pudo dar las tres claves y si le doy no sería justo ¿verdad que no? el lunes hay siete mil dólares el lunes hay siete mil dólares quédate ahí coja las claves por favor buenas noches ya llega Betty beat ¡Gracias!